Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pilar Aguirre, soy asesor inmobiliario de Néximo. Durante ocho años labore como ejecutiva de cuentas en un grupo editorial de publicidad. Y viendo que lo digital estaba acabando con los impresos, pues decidí buscar otra alternativa. ¿Qué hacía antes de Néximo? Pues empecé en los bienes raíces por una invitación de una franquicia. Y hace dos años aproximadamente, durante seis meses, pues no vi muchos resultados. Entonces decidí retirarme. Pero me tuve una llamada de un asesor de Néximo y pues pensé en darme otra oportunidad en este gremio. El cual fue mi sorpresa que empecé a conocer de una manera muy diferente todo lo relacionado a los inmuebles. Gracias a Néximo. Elegí Néximo. ¿Por qué? Lo primero. Lo primero fue la capacitación, que era lo que yo realmente estaba buscando. Seguido por la publicidad de las propiedades que yo manejo, Néximo me da 14 portales de promoción, que son muy buenos. O sea, no todos me lo dan. En la actualidad, lo digital ha comido el mercado de los impresos. Y millones de personas ahora usan mucho las redes sociales, pues como entretenimiento, diversión. Pero al mismo tiempo, cada vez son más usuarios que destinan las redes sociales para encontrar algún servicio específico. Yo creo que tenemos que segmentar a quiénes queremos llegar y cómo tenemos que llegar. Para tener muy buenos resultados, debemos de tener una muy buena campaña publicitaria en redes sociales. Y eso es lo que Néximo me ha dado a mí. Mucha gente me ha contactado porque me ven muy movida, ven mis propiedades, ven lo que he hecho. Y yo lo que les digo, conoce Néximo. Tú tienes que ver qué hace Néximo para ti. Más capacitación, más promoción en portales inmobiliarios, más gestoría, más protección legal y fiscal. A veces ha pasado que hay propietarios que no nos quieren pagar la comisión y Néximo te da ese apoyo, esa protección. Más crecimiento y sobre todo, lo más importante, más ingresos económicos. Nosotros somos Néximo y Néximo hacemos más para ti.